Ustedes saben, hemos ido habilitando una columna sobre el tema aerolíneas argentinas, privatizaciones, y tenemos una dupla que es Fabio Basteiro y su co-equiper, o el co-equiper de Roberto Reynoso es Fabio Basteiro, y habilitamos una columna, si es posible todos los jueves, para hablar del tema de las aerolíneas, no solo lo que está haciendo este gobierno con las aerolíneas, sino con una visión más mundial, universal, de lo que hace la derecha cuando gobierna con las aerolíneas. La semana pasada veíamos con Fabio Basteiro el tema de que iban haciendo caer, y creo que esta semana se profundizó, distintos destinos que tenía aerolíneas argentinas, o sea, acá hay un DNU que no se sabe cómo funciona, pero sigue funcionando, la Corte Suprema se hace la distraída, pero sin ley, sin DNU o con DNU trucho, el gobierno avanza sobre el tema de las aerolíneas, como avanzó sobre Telan, como avanza sobre Canal 7, que no transmite los fines de semana demasiada programación, levantan los noticieros, o Telan, que no dejan entrar al personal, aunque le siguen pagando los sueldos. Bueno, pero ahora nos vamos a encontrar con Roberto Reynoso, para que nos cuente esta situación, y esta visión global de que cuando la derecha gobierna, se precarizan las situaciones en la industria aerocomercial. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien. Ansiosos de escuchar un poco también que nos cuentes, tenemos unos 20 minutos, cuál es la situación, si querés empezar por ahí, para que la gente sepa cuál es la situación que se vive hoy en Aerolíneas Argentinas, y después este proyecto de la derecha, que termina poniendo en riego la vida de quienes transportan las aerolíneas. Sí, bueno, en las últimas semanas se conoció la eliminación de los vuelos a Río Guardo, que es otra de las escalas que tiene Córdoba, además de la capital, y ayer justamente una característica que tiene este gobierno es que toma ese tipo de medidas inenunciadas. Entonces la gente se entera, inclusive los enojadores se enteran de la derecha consumada. Por ejemplo, ayer el diario La Arena, de La Pampa, consignó que acaban de comprobar, esto es muy fresco, esto es de noche, acaban de comprobar que se eliminó una de las frecuencias semanales que tiene Aerolíneas en Santa Rosa. No hubo ningún anuncio por parte de la empresa, de la administración, digamos, que responde a Mila dentro de Aerolíneas, anunciando este cambio, esta reducción. Con lo cual, la gente se va entregando a medida que llama, intenta conseguir un pasaje para determinada fecha, y ahí se entera de que ya no existe ese vuelo. ¿No existe ningún vuelo a La Pampa o uno se levantó? No, 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 una frecuencia. Ah, una frecuencia. La Pampa tiene seis vuelos semanales. A partir de esta eliminación de uno de esos vuelos, quedan cinco vuelos semanales. Es decir que ha perdido un vuelo. Río Cuarto directamente dejó de operar a partir de abril, en mayo ya dejan de operar todos los vuelos. Y en Rosario justamente se concretó también la eliminación de un vuelo que hacía Rosario-Saisa. Además de los dos vuelos internacionales que creo que ya los comentó Fabio la semana pasada, que era el vuelo a La Habana y el vuelo a Nueva York. A Nueva York, sí. Es muy cómico esto, porque se pone un poco ridículo también al propio Milley, que suele poner a Cuba entre los países que él sitúa como ejes del mal, digamos. Sí, 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 sí. Porque lo gracioso es que a partir de la medida de que Aerolíneas no va más a La Habana, se beneficia el propio Estado cubano por el hecho de que la cubana de aviación, que es la línea de bandera que tiene el Estado cubano, es la que se beneficia de la desaparición de la competencia con Aerolíneas. La única forma de llegar a La Habana ahora es por cubana de aviación, con lo cual es un beneficio. De alguna forma, los cubanos le estarán agradeciendo a Milley la supresión del vuelo de Aerolíneas. Apoyo a los comunistas, Milley apoya a los comunistas sería el título. Exactamente. Como vemos con muchas medidas que se está tomando, que en algún momento se contradicen y tienen que... Como está pasando con el tema de las prepagas, primero liberó todo el tema tarifario y ahora sale a pedir que bajen las tarifas. Sí, sí, sí. Bueno, este tipo de contradicciones son abundantes en este gobierno. Bueno, en relación al tirero de Aerolíneas, las novedades fueron esas. Y es probable que... ¿Y hay retiros voluntarios? ¿Qué pasa con el personal? ¿Hay despidos? ¿Cuál es la situación del personal? Sí. También la empresa abrió un retiro voluntario, la administración de Milley, digamos. Y parece que, bueno, siempre hay una porción de gente que tiene alguna otra oportunidad de trabajo y suele anotarse, ¿no? Parece que se anotaron 500 personas, pero como no hay números oficiales, tampoco se puede dar cifras precisas. Ya sabemos que el retiro voluntario es una presión para que la gente se vaya y que la gente... lo ideal sería que nadie opte por esa salida, porque además el mercado de trabajo a partir de la ola de despidos, tanto en el sector público como en el sector privado, va a provocar una situación de que sea mucho desempleo y que sea muy difícil conseguir un nuevo trabajo. Así que es un poco peligroso, digamos, optar por el retiro voluntario. No, y eso hay que decirlo, yo lo viví como dirigente sindical en los 90 con Menem. La gente recibe por parte de las empresas el retiro voluntario. Era mucha plata en aquel entonces la que aparecía, y entonces se tentaba rápidamente la gente, no solo en Aerolínea ni en los medios de comunicación, fueron privatizaciones generalizadas, donde primero se avanzó con esto. Pero, como bien dice Roberto Reynoso, eso genera una presión sobre la gente que dice, pero ¿y si esta empresa después cierra? Mejor agarro el retiro voluntario. Digo, esta situación así de inseguridad hace que se termine beneficiando la política del gobierno de avanzar sobre las empresas estatales. Exactamente. Bueno, así que tenemos una, por ahora, digamos, esperemos que la CGT lanzó un paro para el día 9 de mayo, la CGT y la CTA. Esperemos que esa medida y las movilizaciones que están programadas por parte del movimiento estudiantil y por parte de los distintos sectores de trabajadores, que es una cuestión como para frenar ese plan de destrucción del gobierno. En el caso de Aerolíneas, bueno, obviamente nosotros estamos, los sindicatos, nuestro sindicato que es Asociación del Profesor Aeronáutico, están columnados entre la CTA y va a participar del paro general del 9 de mayo. Pero también la CTA ya van a convocar a participar de la movilización estudiantil que se va a hacer en defensa de la universidad pública. Ahora, en relación a otros aspectos del problema, de lo que vos mencionabas de la derecha estruyendo y detener el mercado de trabajo o las condiciones de trabajo de distintos sectores, en el caso de Aerolíneas, bueno, está claro que la ley lo que va a hacer es entregar Aerolíneas, entregarle el mercado de pasajeros a empresas de capital privado y sobre todo extranjeros, porque el capital privado acá parece no haber sectores en condiciones de montar otra línea aérea. Lo más probable es que se vean beneficiados con la desaparición, si dejara de operar Aerolíneas Argentinas, lo más probable es que se vean beneficiados con empresas de capitales extranjeros y, paradójicamente, de capital inglés. Aerolíneas es un caso molesto para los sectores empresariales a los que responde mi ley, porque es una empresa en la que aún existen laborales que impiden el avance del trabajo de la ley, que suele ser una... Se pierde un poco, no sé si es por el lugar en el que estás, veníamos escuchando bien y ahora no sé si te corriste o hay algún problema con el teléfono. ¿A ver ahora? Ahí está bien, ahí se escucha más claro. Perfecto. Dale. Bueno, los sectores, el neoliberalismo sabemos que avanza destruyendo las condiciones de trabajo también. que, en el caso argentino, tenemos varios... En el caso de Aerolíneas Argentina hemos tenido varias situaciones sobre el mercado del trabajo aeronáutico, sobre todo a partir de Macri. Ya, obviamente, al llegar a mi ley, desde el 2016, empezamos a ver historias de destrucción de la calidad del trabajo, de las condiciones de trabajo. Sobre todo porque introdujeron las aerolíneas low cost y se preocuparon muy bien de que no pudieran los empleados afiliarse a los sindicatos tradicionales de la actividad, sino que crearon sindicatos patronales. Es decir, sindicatos manejados por las empresas, que son una especie de sucursal de la agencia de personal, digamos. De manera que se dieron privados los trabajadores, la gente que trabaja en las low cost, la igualdad donde ya es mal, de acceder a los mismos derechos que tienen por convenio los trabajadores de Aerolíneas o los que tenían aún en la TAM, que era una empresa extranjera, privada, pero también se había accedido a funcionar bajo los convenios colectivos de trabajo de la actividad. En el caso de la low cost no fue así. Aislaron a los trabajadores de los sindicatos del sector y formaron sindicatos patronales. De manera que funcionaban como voceros de la propia empresa. Eso, por ejemplo, en la altura de la empresa se ha hecho una suplante de cabina que tenía un sindicato de su antiguidad. Estamos de la Argentina en el año de 2008. A veces es mentira, pero se produjo este hecho. Ahí fue un trabajador de la casa de una trabajadora fue en ella al sindicato de la actividad. Ahí te volvemos a perder, Roberto. Ahí te perdimos la voz. Hola, hola, hola. Ahí, a ver, recuperando. Bueno, además había señalado condiciones de... Esta compañera había señalado también condiciones de inseguridad en los vuelos de Flybondi. Así que por las dos razones la terminaron despidiendo. Por otro lado, en diciembre de ese mismo año, en 2018, el organismo que regula la actividad aero comercial de las empresas de las líneas aéreas permitió que los pilotos extranjeros pudieran obtener licencias sin tener que revalidarlas para volar en vuelos comerciales de la Argentina. Esto también tiene un sentido de dividir y fragmentar la solidaridad de clase que suele haber entre los pilotos y usar a ese personal extranjero para carmerear y quebrar las medidas de fuerza que pudieran tomar. Hay que acordarse que 2018 y 2019 fueron años de mucha conflictividad dentro a las empresas por estos mismos problemas de deterioro de las condiciones de trabajo que iba impulsando el gobierno y las empresas low cost. En enero tuvieron que derogar esa medida justamente por la fuerte resistencia que había generado. Por otro lado, otro hecho así muy simbólico que pinta mucho el deterioro de las condiciones de trabajo sucedió en julio del 2019 en el aeropuerto de Misiones en Posada donde un piloto en Iguazú donde un piloto también de Flybondi se cayó de la escalera del avión que estaba peloteando porque estaba cargando el combustible en el avión. Es un trabajo que debe hacer personal especializado que trabaja en la pista en la rampa que decimos nosotros y como ahí Flybondi no tenía no proveía ese tipo de mano de obra ese tipo de trabajadores no los tenían lo tuvo que hacer el piloto tuvo que cargar el combustible se pegó un golpe porque cayó de una altura importante así que provocó digamos sufrió varias lesiones lo tuvieron que llevar en camilla a Buenos Aires paradójicamente lo tuvo que llevar a un vuelo de aerolíneas pero esto de la introducción digamos de lo que en una época se llamaba la polifunción poner a un piloto a cargar el combustible provoca ese tipo de hechos así que atenta inclusive contra la salud de los trabajadores aeronáuticos en el caso de 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 los sindicatos controlados por los patronales también muestra en un sector una composición muy lumpen y la actitud muy lumpen por parte de de y de el mismo partido de gobierno que había en ese entonces que era el pro ¿por qué digo esto? porque a pesar de que se solían proclamar permanentemente como partido muy republicano preocupado por las instituciones se llegaron a poner dentro del sindicato por ejemplo personajes o que caían en conflicto de intereses o que directamente habían tenido antecedentes en temas delictivos por ejemplo uno de los dirigentes del sindicato de Fragón había caído preso por contrabando de drogas en el 2017 en el aeropuerto de Barcelona fue un hecho policial muy difundido salió en los diarios digamos no es un hecho menor esta persona tuvo dos años en prisión y después salió después entró a bola en el Fragón y terminó como dirigente del sindicato digamos esto como para ver un poco el tipo de personal que el que se nutre este tipo de conducta digamos de cambios por parte del gobierno y por parte de las low cost que es todo un penaje que es todo más cercano a cuestiones que tienen que ver con prácticas mafiosas que con prácticas sindicales totalmente esto lo hacen los que se programan republicanos recordemos siempre eso por otro lado acá esto también es muy muy burdo otro de los pilotos de Flybond que también terminó siendo dirigente del sindicato había sido piloto en Maquer que era la línea aérea de Macri es decir bueno Macri le habrá dicho bueno andavos dirigente del sindicato este por supuesto esto impide pensar en que esto puede ser otra empresa de Macri que fracasó no claro una empresa que ya con muchos problemas terminó vendiendo terminó haciendo negocio él mismo dentro de lo que el proceso que él llamaba revolución de los aviones porque se la vendió a un empresario venezolano colombiano Efromovich que después terminó preso en Brasil por corrupción es decir esto forma también esto indica también un poco la lomperinización de los sectores del empresariado también no degradan todas las relaciones y degradan con los personajes que usan para sostener esas políticas degradan todo las relaciones intersindicales las relaciones con los propios personas que tienen que tomar los vuelos digo tienen cada vez menos seguridad tenemos que ir cerrando Roberto bueno tu cierre seguimos la semana que viene como no para resumir bueno la administración de la aviación es uno de los aspectos que introduce esta gente la semana que viene lo seguimos viendo el tema de cómo se conformó un frente para atacar a los trabajadores de aerolíneas dale Roberto Reynoso muchísimas gracias y hasta la semana que viene gracias Néstor un abrazo un abrazo